Hola a todos, bienvenidos a International Lab Virtual. Yo soy Marina Díaz, actual responsable del centro. Y hoy estamos con Silvia Moreno, que es CTO y cofundadora de Mimix Seafood en este penúltimo día del ciclo Foodtech, organizado por Madrid International Lab. Hola Silvia. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Si te parece, vamos a empezar un poco para que nos cuentes y nos pongamos en situación. Como primer punto, pues nada, háblanos de ti, de tu trayectoria, de cómo surge el proyecto Mimix Seafood y tu rol dentro del equipo. Bueno, pues yo empezando por mi trayectoria y mis antecedentes, digamos, yo estudio Biología, soy licenciada en Biología por la Universidad Complutense y luego hice un doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad Autónoma, concretamente en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, que es el FIAL. Mi trayectoria siempre ha sido, desde que salí de la carrera, principalmente investigadora, en investigación pública, digamos. Pero bueno, yo siempre había tenido la inquietud de dar el salto a la empresa privada porque me ocurría que tenía siempre la sensación de que la ciencia no se hacía como a mí me gustaría que se hiciera en las instituciones públicas. Entonces, bueno, siempre tuve la curiosidad de saltar a la empresa privada. Y yo, de hecho, me incorporé a Mimix Seafood un poco a posteriori de que naciera el proyecto. El proyecto de Mimix Seafood nació a raíz de una idea que tuvieron los dos primeros fundadores, que son Paul y Pedro, que son dueños de Íboro y cofundadores de Íboro, un hub de innovación que se dedica a ayudar o a dar soluciones a empresas alimentarias. Y querían hacer una spin-off o un producto suyo propio que lanzar. Y se les ocurrió este análogo o alternativa al atún rojo hecho a base de tomate, que a base de algunas pruebas sacaron adelante y lanzaron a principios de 2020, justo antes de la pandemia. El caso es que Ida y yo, que somos las dos cofundadoras nuevas, por decirlo de alguna forma, que nos hemos incorporado hace cerca de un año, año y medio, nos incorporamos un poco como intención o cuando nos hablaron del proyecto nos gustó mucho y ellos tenían el objetivo de relanzar otra vez Tunato como se merecía y para eso nos incorporamos nosotras. Nos gustó mucho el proyecto y aquí estamos. Genial. ¿Y qué es Mimix Seafood? Aunque has dado alguna pincelada, ¿pero qué es y cómo habéis creado el producto Tunato? Bueno, vale. Mimix Seafood es una startup alimentaria que tiene como objetivo salvar las poblaciones de peces de los océanos un poco a través de la alimentación. Nuestro objetivo es ofrecer alternativas al consumo de pescado. Nos hemos centrado, estamos empezando por el atún, pero no nos vamos a quedar ahí ni mucho menos. Tenemos otros productos en lista de espera para ser lanzados y tenemos como objetivo eso, reducir en la medida de lo posible la sobrepesca mediante la elección de los consumidores por una alternativa que no sea pescado. Respecto a cómo se hace Tunato, es algo que no te puedo dar muchos detalles respecto al procedimiento de cómo lo hacemos, pero vamos a decirte que nosotros lo que hacemos es coger el tomate, un tomate de una variedad que tenemos seleccionada, lo preparamos, lo cortamos en gajos y a partir de ahí lo marinamos y lo deshidratamos para darle, pues con el marinado le damos el sabor y con la deshidratación le damos un poco esa textura más durita, más tipo atún que buscábamos conseguir. Y justo lo que estabas comentando del tema del objetivo que tenéis, que además es vuestro claim, que es salvar los océanos y quiero que nos cuentes un poco cuál es el verdadero problema de la pesca, en este caso del atún. O sea, ¿por qué empezáis por el atún y qué está pasando realmente con ese problema de sobrepesca y demás? A ver, ¿por qué empezamos por el atún y cuál es el problema específico del atún? No tienen por qué estar necesariamente relacionados, o sea, no elegimos el atún por el problema de sobrepesca, sino elegimos el atún porque fue una idea que surgió. Teníamos seguro que queríamos hacer pescado, no queríamos meternos en el mundo de la carne porque creemos que hay ya mucho mercado abierto y no estábamos seguros de que pudiéramos aportar nada extra al mercado en este aspecto. Pero el atún concretamente, o sea, ahora mismo el problema relacionado con la sobrepesca es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 95, si no recuerdo mal, el 95% de las poblaciones de pescado que hay en los océanos están sufriendo por la sobrepesca, es decir, estamos pescando más de lo que se pueden reproducir. Concretamente, cuando esto se lo aplicas al atún, que es además un pescado depredador en el tope, digamos, de la cadena alimentaria, se puede convertir en un problema un poco porque eliminas un factor de control de poblaciones que también es importante a la hora de la presencia de otras poblaciones que no necesariamente son interesantes para nosotros, pero que están ahí y que pueden empezar a desplazar por la falta de su depredador a otras poblaciones que sí pueden ser interesantes para nosotros, además de generar un problema en el ecosistema de descontrol, digamos. Desde luego. Y antes nos comentabas que no nos podías dar la receta de tu nato. Eso es. Y sobre eso, ¿qué estrategia estáis llevando para proteger el producto? Bueno, la verdad es que al principio planteamos la posibilidad de patentar el producto o la receta, digamos, pero sí que es verdad que era algo muy difícil de patentar debido a, bueno, no es un producto extremadamente tecnológico, sino que nosotros hemos utilizado el ingenio, digamos, de nuestro chef, de Poli, y su capacidad para añadir ingredientes, para jugar con los sabores, para mejorar los aromas y sus conocimientos de técnicas culinarias. Entonces, no creímos que fuera algo patentable. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es proteger el producto mediante secreto industrial. Es decir, nos ahorramos los detalles, básicamente, de la producción y todo lo protegemos con acuerdos de confidencialidad. Cuando tenemos que compartir la receta con alguna empresa que vaya a producir para nosotros o lo que sea, todo con confidencialidad de por medio. Y vuestro modelo de negocio, ¿cuál es? O sea, ¿cómo conseguís ser rentables? Ahora mismo, nuestro modelo de negocio es el siguiente. Nosotros externalizamos la producción y somos B2B. Nosotros vendemos a otras empresas que van a elaborar el producto terminado, el producto que va a llegar al consumidor. Al final, creemos que el consumidor medio no va a coger una bandeja de lomos de tunato y se los va a llevar a casa para hacer un sushi. Básicamente porque el sushi es concretamente una de esas recetas o uno de esos productos que uno no suele hacer en su casa a no ser que le encante la cocina. Por lo menos no es mi caso. Yo no hago sushi en mi casa. A mí me merece más la pena comprarlo fuera que el esfuerzo. Entonces, como al final, por supuesto, es mucho más versátil que solamente sushi y no descartamos en algún momento abrir mercado más allá de intermediarios, digamos, de otros restaurantes o sushi corners. Pero de momento queremos empezar ahí. Y, o sea, aunque vuestro modelo de negocio es B2B, ¿qué buscan los clientes con Tunato? Tanto esa empresa, ese restaurante, como tú, ¿cómo ves a ese cliente final que consume Tunato? Es una respuesta bastante amplia, la verdad. Nosotros creemos que hay un grupo de la población en general bastante interesado en productos como este. Ahora mismo creemos que hay, por un lado, personas que están muy interesadas por la salud, que al final el pescado en ciertos aspectos no son la fuente proteica ideal, porque muchos de ellos, en concreto el atún, son una fuente de metales pesados muy alta, sobre todo de mercurio en el caso del atún. Por no hablar también de, cuando hablamos de pescados crudos, los riesgos de salud por la presencia de listeria, por anisakis, que puede suponer, sobre todo en poblaciones más vulnerables, como mujeres embarazadas o incluso niños pequeños. Entonces creemos que, por un lado, estas personas más preocupadas por su salud pueden ser un mercado objetivo muy importante, sin dejar de hablar, por supuesto, por la población vegana, vegetariana, flexitariana, todo aquel individuo, toda aquella persona que esté buscando reducir, no decimos evitar, sino simplemente reducir o buscar alternativas al consumo de pescado, creemos que en conjunto tenemos una población objetivo muy amplia y muy variada. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y antes nos has hablado un poco de la estructura que comienzan estos dos socios iniciales, luego os unís vosotras dos, pero ¿en qué momento despega? O sea, ¿cuál es el momento en el que decís, venga, vamos para allá? Bueno, yo creo que el momento en el que yo dije, venga, vamos para allá, es el momento en el que decidí embarcarme, ¿no? En el que yo estaba en una situación en la que, de hecho, estaba buscando empleo, porque se me acababa de terminar mi último contrato de postdoc, y cuando Pedro me habló del proyecto de Tunato, era una empresa ya con cierta estructura y un producto terminado muy prometedor, yo dije, vamos. Y para mí fue ese el momento, ¿no? Respecto a cuando decimos como empresa, este es nuestro momento, te diría que a partir de que cerramos nuestra primera ronda de inversión, vaya, nuestra primera y última hasta ahora ronda de inversión, que fue a principios de noviembre, y de hecho desde principios de enero nosotros, nuestra intención y nuestro objetivo es iniciar las ventas. Creemos que 2022 es nuestro año, sí que es verdad que nos lo está poniendo difícil, pero creemos, seguimos creyendo que 2022 es nuestro año. Y esa es, además, la siguiente pregunta, que antes hemos comentado, antes de conectarnos hemos comentado un poco, que todas las circunstancias que estamos viviendo influyen en que, por muchas ganas que tengas y por mucho empeño que le pongas, pues no es tan fácil como parece. Entonces, quiero que nos hables justo de eso, de las dificultades, de momentos difíciles que hayáis pasado y que es un poco transversal en cualquier tipo de empresa, startup y demás. Siempre hay momentos en los que parece como que no sale, pero... Yo creo que sacar adelante una empresa está llena de momentos difíciles que te hacen muy cuesta arriba el trabajo, que se complementan con píldoras de momentos de éxito que te hacen seguir adelante. O sea, creo que al final esto está lleno de dificultades y no es un camino de rosas, pero al final si lo quieres sacar adelante, lo consigues. Lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, la grabación, es efectivamente eso. Ahora mismo creo que no solo nosotros, estamos... Creo que todas las empresas en España y en Europa estamos pasando por momentos muy difíciles de subidas de precios a una escala alucinante, que nos estamos viendo enfrentados a dificultades de falta de materiales, falta de distribución, huelgas de transporte, aumentos de todos los gastos y cuando estás empezando a despegar se hace mucho más cuesta arriba porque nosotros a finales de 2021 teníamos un presupuesto para este 2022 que se ha trastocado completamente. O sea, los presupuestos siempre se trastocan, pero hemos tenido que cambiar, que reorganizar, que quitar de aquí para poner allí porque al final tenemos que seguir adelante y es así. Pero principalmente ahora mismo el mayor problema al que nos estamos enfrentando es la producción. Al final Tunato en concreto es un producto muy laborioso que requiere mucha mano de obra y nosotros al tener externalizada la producción nos estamos enfrentando a dificultades a la hora de encontrar productores que estén dispuestos a hacer esto con nosotros. Pero bueno, estamos cerrando acuerdos, encontrando empresas que parecen interesadas y la verdad es que nuestro socio La Palma, Granada La Palma, una cooperativa de frutas y verduras en Granada, nos está haciendo un favor enorme, nos sentimos súper afortunados de tenerlos como socios y están haciendo un trabajo alucinante de sacar adelante una cocina industrial pensada tanto para sus productos, pero principalmente en sacar adelante la producción de Tunato. Pues me alegro, me alegro mucho, sí. Y cómo consideras, ahora que estás hablando de un socio que es productor y demás, cómo consideras que está posicionada España dentro del sector foodtech, en concreto en vuestro caso, o sea, cómo ves el mercado actual y cómo lo ves a futuro, que yo lo veo creciendo sin parar este tipo de productos. Yo también lo veo con un crecimiento muy exponencial. Aquí creo que hay una diferencia respecto a cómo veo a España y yo tengo que hacer una diferencia en cómo veo a España dentro de España y cómo veo a España de Pirineos para arriba. Creo, a lo mejor es la percepción que recibimos de los medios actualmente, pero creo que en España lo que es el producto crudo, en la materia prima, el producto de agricultura está muy bien valorado fuera, pero que cuando te metes en productos terminados, a lo mejor no se nos está valorando tanto o no nos estamos haciendo valer tanto como merecemos. Dentro de lo que es dentro de España, creo que tenemos unos productores, una industria alimentaria excepcional y vamos, creo que todo el crecimiento que estamos teniendo va a seguir creciendo todo. Creo que si cuidamos como debemos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, creo que nuestra industria alimentaria está y va a seguir estando muy bien posicionada en el mercado, tanto en el propio español como en el europeo. Es súper interesante el matiz que has metido del producto terminado. Hay una diferencia grande ahí, completamente de acuerdo. Esta pregunta, es verdad que hemos preguntado a los demás participantes pero en concreto tú aquí sé que tienes muchísimo que aportar que son las iniciativas o financiación actual que estén ayudando al sector plant-based a crecer. Muchas. Actualmente hay muchas ayudas, tanto europeas como nacionales, que están ayudando a crecer a este sector porque es una realidad que poco a poco la carne y el pescado van a ser menos accesibles porque a nivel de sostenibilidad pues no son sostenibles y poco a poco van a ser muy poco accesibles para nadie. También por temas de bienestar animal, también poco a poco la ganadería intensiva pues poco a poco creemos que va a desaparecer y al final eso implica una reducción en la producción, por tanto una reducción en la disponibilidad y por tanto un aumento en los precios. La carne va a volver a dejar de ser accesible para todo el mundo simplemente por un tema económico. Entonces como alternativa ahora mismo se está tanto inversores privados como ayudas económicas públicas están abriendo apartados específicos para búsqueda de proteínas alternativas y principalmente proteínas alternativas de origen vegetal pero también de origen de hongos, carne cultivada en laboratorio, todo este tipo de cosas. Nosotros en concreto estamos, aunque hemos solicitado varios proyectos, estamos en concreto metidos en un proyecto financiado tanto por fondos FEADER creo que es y fondos nacionales. Estamos dentro de un grupo operativo llamado Protein Leg cuyo objetivo es básicamente potenciar el uso de legumbres, de leguminosas y de fuentes proteicas locales, de aquí de España, de la península, que tenemos unas legumbres fantásticas que no tienen nada que envidiar a la soja y que al ser de origen local son muchísimo más sostenibles evidentemente. Y completamente saludables además, o sea que es muy interesante, muy interesante. Justo antes te comentaba el tema de MOA, que sí están desarrollando esas proteínas de alto valor pero basadas en residuos, restos del sistema agro. Luego también hablamos ayer con InnoGando porque ellos se dedican a la ganadería pero ganadería extensiva y entonces han desarrollado un dispositivo para el control de los animales que no solamente proporciona esa información de valor para el ganadero sino que hace que la ganadería sea más rentable. Así que es un poco el camino. Luego además también está José Manuel de G2G Algae que se ha unido a nosotros todos los días además del día suyo y todos estos proyectos están cambiando un poco el paradigma de lo que es el sector en general y orgullosísimos de que esté también posicionado aquí en España y que hagáis estas cosas. ¿Hay alguna startup que te haya llamado la atención del sector o del hub de uno de los fundadores que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, Paco? No. No, Pedro. Pedro y Poli, Pedro y Poli. Pedro y Poli. Hay muchas startups que nos llaman la atención. Ahora mismo respecto al sector plant-based, claro, sobre todo yo lo que conozco más son entre comillas nuestros competidores, ¿no? Que al final no dejamos de ser empresas que nos estamos intentando hacer un hueco y que no necesariamente tenemos por qué competir directamente pero sí son empresas que tienen productos semejantes a los nuestros y que las tenemos que tener localizadas igual que ellos nos tienen localizadas a nosotros, ¿no? A mí me llama sobre todo la atención dos empresas que son IMA, que son de Reino Unido y Vegan Systar, que ahora mismo no recuerdo de dónde son que son dos empresas que han hecho lo que nosotros todavía no tenemos y nos gustaría tener, que es un salmón vegano. Y entonces, claro, les tenemos ahí vigilados, digamos, un poco por también ver lo que a nosotros nos hace falta conseguir para sacar adelante el mercado. Luego también hay otra empresa, otra startup, también con el objetivo de buscar la sostenibilidad. Ahora mismo no recuerdo cuál es su nombre, que hacen cubiertos a base de galletas, por decirlo de alguna forma, no es exactamente así, pero sí, son cubiertos comestibles. Sí, conozco la startup y ahora no me sale el nombre, pero Bea, que está por aquí, seguro que ahora nos lo recuerda porque la tenemos en el radar para contactar con ellos justo para este ciclo. Sí, les contactamos y juraría que se llaman Buala Bio. Sí, pues mira, justo Silvia te pregunta, Víctor Ortega, a colación de esto que has dicho del salmón plant-based, si tenéis pensado ampliar el desarrollo de otro tipo de pescados. Sí, de hecho, dentro del proyecto este que te comentaba antes del grupo operativo ProteinLeg, nuestra función es desarrollar productos nuevos a base de estas proteínas más de origen local. Entonces, seguimos metiéndonos en el mundo del atún porque queremos encontrar una alternativa que sea nutricionalmente válida como alternativa al atún porque el tonato es un producto muy natural, un clean label, pero también somos conscientes de que hay una gran parte de la población que cuando busca una alternativa no solo busca una alternativa sensorial, sino que la busca de tipo nutricional. Entonces, queremos ofrecer alternativas accesibles a los consumidores, de hecho esto lo estamos centrando como un producto destinado al retail, a los supermercados, que sea un atún plant-based, unos filetes de atún que sean plant-based, que ofrezcan esa proteína alternativa. Y luego dentro de nuestra línea de productos más clean label, más destinados al sushi, tenemos otros dos productos que esperamos poder sacar pronto. Uno de ellos es un análogo de la anguila y otro de ellos un análogo de huevas de atún. Pues Silvia, me gustaría comentarte una cosa, a colación de esto que dices. Entonces, el otro día en la charla que tuvimos con Moa, que ya te ha comentado Marina. Sí, sí, me la ha comentado Marina. Hemos hablado de eso porque parece que estamos, vea y yo, conectadas mentalmente y es que justo hemos hablado de eso y ya ampliaremos la información. Entonces, me quedo aquí entonces. No, ha sido justo antes de empezar que he pensado exactamente lo mismo. Sí, es que nos comentaron que han estado con empresas de alternativas cárnicas introduciendo su proteína de alto valor para generar estas alternativas de carne y de pescado pero con valor nutricional elevado porque además no viene de las plantas como tal sino que son proteínas más similares a las animales pero generadas por microorganismos con lo cual son más absorbibles, a lo mejor absorbibles por el cuerpo. Pues nada, esa era mi aportación. Muchas gracias Beatriz. Y un poco por saber en qué punto estáis, aunque has dado igual pinceladas de, pues eso, del objetivo de empezar a comercializar, o sea, ¿dónde estáis ahora y cuál es el objetivo más cercano? Nosotros ahora mismo estamos en un punto de inflexión en el que estamos intentando sacar adelante la producción para poder dar servicio a nuestros clientes. Ahora mismo nuestros clientes están esperando a que nosotros podamos vender producto y la verdad es que para nosotros está siendo algo que nos está haciendo tirarnos de los pelos literalmente porque sabemos que nuestro momento es ahora y no podemos esperar más, ¿no? Entonces estamos buscando, como ya te comentaba, cerrando tratos y acuerdos con otros productores hasta que las instalaciones en La Palma estén 100% terminadas, que esperemos sea pronto. Y estamos, nuestro siguiente objetivo es empezar a vender y a distribuir, por supuesto. Y para ir terminando, Silvia, ¿qué consejo puedes dar a nuestra comunidad basada en tu experiencia de emprendimiento? Y me gustó mucho, Bea, que con Biome Makers, que fue otra de las startups, quizá de todas las que participáis sea la que está más en un momento un poco más ya arriba. Y entonces el consejo que dio su CEO fue que es mejor centrarse en hacer algo muy bien y muy bien. Y luego ya veremos, pero bueno, primero como paso a paso, ¿no? Y me pareció importante y en vuestro caso también. Es verdad que planes hay muchos, pero tener el objetivo claro de empezar a comercializar ya y luego ya ampliaremos, pero ¿no? Eso es, sí, ahora mismo tenemos, es lo que os comentaba ahí, un producto que ya está desarrollado, que está esperando simplemente hacer las pruebas en cocina, pero no se puede hacer todo a la vez. Si nos centramos en sacar productos, al final perdemos lo importante que es al final que nuestra empresa sea rentable y al final no es el objetivo principal con el que montamos una empresa, pero al final sí es lo que va a permitirnos seguir sacando otros productos, ¿no? Entonces nuestro principal objetivo es ese y luego ya veremos. No nos queremos quedar parados porque sabemos que nuestra línea de productos tiene que crecer acorde con el mercado y el mercado está cambiando continuamente y tenemos otra serie de cosas planificadas que creemos que nos van a ayudar a no desactualizarnos rápidamente. Entonces vamos a ir poco a poco, como decía la C de Biomemakers, y ya está. Con respecto a consejos, hay que tener mucha paciencia y mucha resiliencia. Aunque sea nuestro momento ahora mismo para el mercado plant-based, eso no significa que vaya a ser fácil. Entonces hay que tener claro eso y ser conscientes de que con el suficiente esfuerzo va a salir, pero no va a ser fácil. Y respecto a la resiliencia, los cambios de planes van a llegar día tras día y va a haber que hacer cambios de planes casi a diario. Entonces hay que estar preparado, sobre todo emocionalmente, porque es muy fácil echarse la manta a la cabeza, meterse en la cama y decir yo ya no puedo más con esto, ¿no? Pero si tienes ese objetivo hay que sacarlo adelante y hay que poner todos los recursos que tenemos a nivel emocional para conseguir ese objetivo. Muy importante, la parte emocional que se nos olvida. Luego vienen las consecuencias. No dejamos de ser personas al final dentro de una empresa. Totalmente, pues no sé si alguno de vosotros tiene alguna duda o quiere preguntar algo más a Silvia. No sé, no se animan. Beatriz, ¿alguna aportación más? La verdad es que yo he llegado tardecito a la charla, me vayas a perdonar, pero he de decirte que es que como el proyecto me enamora, porque la verdad, de hecho tengo muchas ganas de probarlo. Nos tendrás que decir quiénes son tus clientes. Por supuesto. Y la verdad que no sé, o sea, si realmente termináis de conseguir un producto que nutricionalmente tenga un valor elevado, va a ser una alternativa fantástica. Bueno, yo os puedo decir que las pruebas, los prototipos que estamos recibiendo, porque este proyecto de la alternativa al atún nutricional, digamos, la estamos haciendo en colaboración con el CNTA. Y tengo que decir que los prototipos que estamos recibiendo, estamos muy satisfechos con ellos. Muy satisfechos y muy contentos. Nosotros creemos que vamos a conseguir un producto muy aceptado por el mercado en general, incluso por grupos de población que a lo mejor son más reticentes a consumir cosas plant-based porque no les saben igual o porque la textura no les gusta tanto o por desconfianza a lo mejor. Yo creo que poco a poco vamos a conseguir abrirnos un hueco también en ese grupo de población porque la verdad es que estamos encantados tanto con el trabajo del CNTA como con los resultados que nos están enviando. Eso es una noticia maravillosa, la verdad. Sobre todo porque auguran un futuro de cara a... La verdad es que de carne sí que se conocen muchas más alternativas, pero yo de pescado no conocía tantas. Sé que hay cosas, pero no tan democratizadas, por así decirlo. Y en general las alternativas nutricionales están empezando a surgir ahora. Hasta ahora había atunes en lata, que sí que conozco varios y otras alternativas les pasan un poco como al tunato, no son alternativas nutricionales. Sí que es verdad que nosotros en concreto ofrecemos una... No ofrecemos una alternativa nutricional, pero sí ofrecemos una alternativa clean label sin tanto aditivo, bueno, sin aditivo, sin conservante, etc. Luego os diría que la... habéis conseguido que la textura sea muy parecida. Sí, no idéntica, pero sí, sí, tiene mordida y la verdad es que la gente que lo ha probado les encanta, la verdad. Además es que resulta hasta divertido. Y nosotros creemos que va a llegar un momento en el que el mercado se transforme y se dejen de buscar análogos para empezar a elaborar desarrollos, productos que se abran su propio hueco en nuestros recetarios. Al final la carne no es análoga de nada, las legumbres no son análogas de nada, son legumbres y son carne y al final este tipo de productos al final yo creo que van a acabar siendo nuevos desarrollos, nuevas tecnologías que se abran su hueco en el mercado como lo que son, como productos de proteína vegetal con sus propias recetas, con su propio todo. Me parece una idea, esto buenísima, pero bueno, que es que haría ahora mismo un menú nuevo, productos nuevos, te inventas cosas y con diferentes componentes. Claro, sí, lo que le pasa a la gente es que para coger esa idea de producto nuevo y llevarla a su día a día, la has asociado a productos ya existentes. Es decir, porque además todo ha venido del movimiento vegano, no tanto de la sostenibilidad. Entonces, si yo no quiero comer carne, me he buscado un análogo hecho en proteína vegetal para la carne, con lo cual le llamo carne, pero realmente ni es carne ni tiene la textura de la carne. Es una alternativa muy buena, pero que de hecho hay polémica, por ejemplo, con la leche. ¿Por qué hay más leche a una bebida vegetal? Si no es leche. Eso es. Al final a la almendra no la ordeñas, ¿no? Exacto. Y también es eso, al final es una bebida vegetal y no tiene nada de malo que lo sea. Para nada, lo que pasa es que creo que no hemos encontrado el vocabulario para introducirlo en nuestro día a día sin que choque. De hecho es muy llamativo porque las bebidas vegetales a base de avena y de almendra, lo más correcto, por decirlo de alguna manera, sería llamarlo horchata porque es lo más parecido. Sí, realmente. Efectivamente, lo más parecido a la horchata. Pero claro, al final se está abriendo el mercado en búsqueda de alternativas porque también yo he leído que hay un componente muy emocional relativo a este cambio de alimentación y es que al final mucha gente se cambia a un estilo flexitariano o vegetariano o incluso vegano pero sigue echando de menos cosas que consumía antes. Es como el que de repente descubre que es celíaco, lo que pasa es que al celíaco no le queda más remedio que evitar el gluten. Pero tomar una decisión de este tipo y evitar una serie de productos que te gustan mucho a nivel emocional también es algo muy difícil y un poco duro. Entonces se van buscando, el propio consumidor lo que busca son estas alternativas un poco por cubrir esa parte emocional que a lo mejor todavía los productos veganos o vegetarianos no están dando pero poco a poco al final es nuestro trabajo como empresas de alimentación poder ofrecer esas alternativas emocionalmente adecuadas para que la gente pueda consumir lo que le gusta sin necesidad de pensar ¿Cómo me gustaría que esto fuera un bistec de verdad? Yo que sé, una hamburguesa de verdad. Al final buscan seguir con su cotidianidad de vida es decir, consumiendo lo que siempre han consumido pero de una manera no más sostenible que también sino que a nivel de conciencia tenga un significado para ello no sé si me explico es decir, que yo quiero consumir responsablemente en la medida en la que yo considero que es responsable pero quiero hacerlo sin perder lo que yo he ido teniendo previamente es decir, que si a mí me encanta el sabor a carne quiero que esas alternativas tengan un sabor o similar o idéntico a mí lo único que me preocupa es que si tú vas a un supermercado la sección vegana de productos alternativos nutricionalmente no son todos maravillosos de hecho encontrarás un huevo de ultraprocesado muy malo entonces hay un problema real porque no estás dando alternativas buenas en condiciones es decir, a lo mejor es lo que tú dices a lo mejor tenemos que dejar de intentar imitar tanto y buscar opciones que sean sabrosas que estén buenas pero que sean una opción distinta para un consumo de proteína eso es a ver, es lógico que la mayor parte de los productos que existen actualmente en los lineales de alimentación vegana sean ultraprocesados porque al final es por un lado lo más accesible y lo que más te permite hacer o sea, lo que mejor te permite conseguir que una pasta, digamos de proteína con otras cosas se parezca a un pescado entonces, ¿qué haces? rebozarlo ¿por qué? porque no quieres que se vea lo que hay dentro principalmente le añades saborizantes le añades sal le añades glutamato para aumentar el sabor son metodologías que efectivamente te están añadiendo un montón de cosas al cuerpo pero el problema es que si las quitas el consumidor no las quiere entonces ahí te ves en un entramado de decir bueno, tengo que conseguir algo que sea súper sabroso pero tengo que evitarme el uso de un montón de cosas y ahí está ahí está el reto creo yo sí, es un buen reto luego también influye que dicen pues eso que una proteína extraída de otra forma que no sea animal no tiene lo suficiente y demás pero bueno en realidad si todos examináramos la cantidad de cosas que no comemos en cantidades suficientes al día de vitaminas y de proteínas y de todo a lo mejor alucinaríamos y de fibra y de fibra claro sí totalmente de los productos plant-based otra cosa no pero en general fibra tienen y es es la nueva es es la nueva carencia de en nuestra alimentación últimamente porque hoy en día prácticamente todo está enriquecido pero ahora se empieza a enriquecer en fibra pero no es tan no no consumimos tanta fibra como deberíamos es que al final hemos pasado de una alimentación plenamente no plenamente pero con mucho mayor contenido en vegetales que ahora y de repente nos lo hemos quitado de un plumazo entonces ahora nos falta total pues no sé si alguien tiene alguna duda más o lo dejamos aquí el día de hoy Silvia bueno sí muchísimas gracias muchas gracias a vosotros estaremos muy atentos para para ver vuestros próximos objetivos cumplidos y ojalá poder probar tu nato pronto muchas gracias yo también espero que podáis probar tu nato pronto la verdad yo espero las recomendaciones Silvia yo espero las recomendaciones de sitios donde yo probar en cuanto en cuanto empecemos a distribuir seréis de las primeras en enteraros fantástico muy bien pues muchas gracias a todos seguimos en contacto muchas gracias Silvia hasta luego adiós